Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Falta de personal en el Departamento de Migración Aruba. Cuota llega con su iniciativa para la concientización del cuidado de nuestros oídos. Ataque con explosivos se registró en Colombia. Tormentas eléctricas siguen afectando el servicio de la corriente en Venezuela. Aruba también se posiciona como destino de eventos de talla internacional. A esta hora y como todos los días, me plaza saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos. A todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Comenzamos como siempre con noticias locales y con lo que daba conocida recientemente por el director del Departamento de Migración, un medio de comunicación en donde explicaba que efectivamente uno de los retos que tiene este departamento, que es tan importante porque es al momento en que todos los turistas llegan a nuestra isla, es la falta de personal. Esta situación ha hecho que en ocasiones también los procesos sean un poco más lentos. Recientemente, el director de Inmigración Aruba explicó sobre los retos que ellos actualmente han tenido frente al Departamento de Inmigración, como además departamentos de Justicia. Se sabe que la temática de la capacidad del personal y que esto puede tener también mucho que ver sobre la percepción sobre el funcionamiento de este departamento. Nos hace falta más personal y en el marco de esto tenemos nuevo personal que podría tener un cambio para que así los demás puedan continuar andando su vía en sus carreras, según lo que indicó el director de este departamento. Seguramente lo que hace falta en estos momentos en la parte de inmigración es más nueva sangre. A esto se refiere a nuevas generaciones que podrían venir, por ejemplo, a ocupar diferentes posiciones importantes, porque una de las falencias y los retos que de pronto podría conocer este departamento es la falta de personal. Asimismo, también indicó que más clases, más personal y seguramente más educación y conocimiento podrían ser también las claves para que el funcionamiento en la parte migratoria pueda funcionar. El departamento también ya inició con un nuevo curso al comienzo de este mes de septiembre y creen que este es un muy buen paso para el futuro de la migración. Según el director, el interés está para lo que trata el trabajo migratorio, pero que también hay un tipo de percepción equivocada entre las personas que creen que simplemente es una persona que está sentada en un boot colocando sellos en el pasaporte. Cambiando de tema, el ministro Ursel Arendt recientemente habló del simposio que se va a estar desarrollando el próximo 23 de septiembre, conocido como el cuido en la salud, y esto lo está haciendo conjuntamente con la Fundación Alzheimer Aruba. La Fundación Alzheimer está organizando un simposio con el tema de cuido con la dignidad, con el lugar del 23 de septiembre, en el año. La Fundación Alzheimer, dos décadas a pasar, ha tenido una iniciativa para atender a las necesidades aquí con la ancra y el derecho de la existencia de las personas en nuestra comunidad. Para nosotros es un honor para contribuir y formar parte del simposio y celebrar los 20 años de la existencia de las personas en Alzheimer. El simposio aquí está cuadrando netamente con la visión también que nos tiene, así que para abrir y estimular la discusión y diálogo de nuestra comunidad sobre el tema de Alzheimer. Quiero extender una palabra para bien en las técnicas de Alzheimer, que deseamos que haya más para seguir concientizar nuestra comunidad y seguir trabajando en el bienestar de la grupo de adultos, como nosotros, adultos y mayores. Cambiando de tema, recientemente el ministro Glenver Cruz dio indicaciones exactas a Utilities para que junto a Web y el mar ellos puedan dar las investigaciones que se están desarrollando y que en los próximos 30 días puedan venir con esta investigación para poder conocer no solamente por qué el servicio de la corriente en los últimos tiempos se ha ido de una forma constante. Pero no solamente así, el suministro, de manera que vos puedo tomar nota, prometo que vos apuntanme a mi trabajo, mi trabajo y mi trabajo en mi mes, el tema de la corriente en la continuación, está algo totalmente inaceptable para el gobierno de Aruba, por lo cual me ha instruido, el director de Utilities, para que esté junto con el full team de Web, Elmar Utilities, del consorcio, del grupo, nos viene con un plan de acción para el próximo 30 días, que nos llenan el suministro de corriente más cerca de un ambiente, uno que está así en el calor, uno que nos depende de un ticket de paz de nuestro aircondition, un ticket fresco y continuidad de reliability del suministro de corriente. En nuestra comunidad es fundamental, la comunidad de Aruba paga un precio de corriente representable, para que nos haya un servicio de corriente y agua de calidad, por lo cual el movimiento de corriente es algo como ese stop, y me pide al director de Utilities liderizar el proceso, para que en el próximo 30 días nos haya un plan, uno que nos puede ver que el movimiento de corriente es aquí. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Antes de usar el hobby, corriente, y la capacidad que nos tiene de nos gritar, los idiomas de los que nos atienden, ¿cómo te hace? ¿Me hace mantenimiento? ¿Me hace un plan de acción para estar aquí? Cambiando de tema, Cuota Aruba presentó su semana de concientización sobre el cuidado de nuestro sistema auditivo. Ellos van a estar con estas semanas de concientización para la comunidad, y también tendrán chequeos totalmente gratis. Todos los años, durante el mes de septiembre, Cuota se enfoca sobre la concientización del cuidado de nuestros oídos. Esta es una iniciativa que Cuota está brindando a la comunidad de Aruba, ya por 35 años. Cuota le da a la comunidad la oportunidad para que se hagan una prueba de oído totalmente gratis en las localidades que están cooperando durante la semana de la concientización. Este año, Cuota recibió la colaboración de cuatro localidades que están disponibles para hacerse este test de oído totalmente gratis. Entre ellos, por ejemplo, Aruba Hearing Institute, allí en San Nicolás también, según lo que han indicado, podrán llamar para poder hacer una cita en una de las cuatro localidades que podrán conocer también a través del Facebook desde el 6 al 16 de septiembre, al momento, por ejemplo, que podrán llamar en horarios de oficina. Cuando la persona hace la cita, habrán diferentes cupos, pero sabemos que esto se llena muy pronto. Cuota comenzará la semana de las pruebas de oído desde el lunes 18 hasta el 22 de septiembre. Por ese motivo, Cuota hace una llamada a la comunidad para que aprovechen durante esta semana para que se hagan su test del sistema auditivo totalmente gratis. Y esto es sumamente importante. Cuota recomienda que se hagan este test del oído desde la edad de los seis años en adelante. Sabemos que la pérdida de oído podría ocasionar que una persona se vea aislada y hasta pueda caer en depresión. Es por eso que estamos a tiempo de hacernos este tipo de pruebas y de pronto, si tenemos una pérdida, que los especialistas nos puedan ayudar. Cuota tiene un mensaje. Usted decide cuán cerca, cuán duro y cuán largo usted deja que el oído, que el sonido, entre a su oído. Es una decisión que podrá afectar su oído y la calidad de por vida. Es por eso, sea consciente y modere el sonido. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con una serie de explosivos que allí las autoridades evidenciaron. Desafortunadamente, pues esto también está afectando a la población civil. A esta hora, las autoridades en el departamento del Valle investigan quién está detrás del atentado ocurrido en el municipio de Viges contra la sede del partido Podemos del candidato Óscar Fernando Muñoz, quien aspira a la alcaldía de este municipio. Dicen las autoridades que este candidato ya había reportado amenazas y que están investigando qué pudo haber sucedido. Por fortuna, este artefacto explosivo solo causó daños materiales. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el departamento del Valle, 30 municipios están en riesgo extremo en esta temporada electoral. Y ahora nos vamos hasta Chile, porque unos delincuentes se hicieron pasar por supuestos técnicos que reparaban aires acondicionados. Llegaron a un espacio y allí, cuando los trabajadores se dieron cuenta que eran delincuentes, ellos mismos tomaron justicia por sus propios medios. A simple vista, puede parecer que se trata de trabajadores. En este caso, el montaje hace que parezcan técnicos eléctricos, con sus respectivos overoles para cumplir distintas labores. Imágenes del 23 de agosto pasado, cuando esta banda hizo un recorrido por oficinas e incluso tuvieron la desfachatez de entrevistar a algunas personas del centro comercial. Todo sospechoso para los que sí trabajan en ese lugar de Macul, porque ningún comerciante había solicitado la presencia de estos supuestos técnicos. Como era muy sospechoso, él tomó nota de la patente, avisamos a los vecinos, vimos las imágenes, identificamos que los tipos trataron de abrir todas las puertas, no violentos, sino que veían si había algo abierto y golpeado. Hicimos rotar la cara de los tipos, porque en algunas imágenes se ve muy claro, y el día de ayer ellos vuelven a hacer ingresos. Sí, la misma actuación, el mismo disfraz, personificando a supuestos técnicos para reparar el aire acondicionado. Pero esta vez, Pablo fue y los encaró, primero a uno y luego a los otros dos, que ya habían ingresado. Llamo al Pablo, que es el administrador, digo, Pablo, volvieron los tipos, los técnicos, yo creo que vienen armados, así que ven rápido, mientras nosotros llamamos a Carabineros. Y le empiezo a preguntar lo mismo, ¿qué anda haciendo? Somos técnicos del aire acondicionado, nos llamaron, y le digo, yo soy el administrador aquí, aquí nadie está llamado, ¿qué es lo que está pasando? No, entonces nos equivocamos. Y yo le digo, ¿sabes qué? Esto me parece súper extraño, aclarémoslo. Estaban en eso cuando otros dos comerciantes llegaron, una oportunidad para que estos delincuentes quisieran huir. El show de los falsos técnicos había sido descubierto. Los delincuentes, que afortunadamente no estaban armados, salieron corriendo en medio de patadas y todo lo que estos comerciantes les pudieron lanzar. Hasta un calefactor sirvió de arma para amedrentarlos. En el mismo auto que ya habían venido en agosto, escaparon. Y nos vamos ahora a Venezuela, porque sabemos que en muchas ocasiones ellos también tienen problemas constantes del servicio de la corriente. Sin embargo, se ha dicho que en los últimos tiempos, la situación frente a los relámpagos y las tormentas también podrían estar afectando este país. Así fue la tormenta eléctrica que azotó a San Cristóbal. Aunque no se reportaron emergencias por la falla, la ciudad quedó más de 10 horas a oscuras. Legisladores regionales sostienen que el sistema de abastecimiento del Estado está en crisis. Aquí tenemos nosotros sectores donde los apagones son de 12, 13, 14 y 18 horas, sobre todo en las zonas de la montaña. Y aquí en la ciudad de San Cristóbal, igualmente los apagones son por parroquias y que duran 5, 6 horas y se va por 3, 4 horas las 24. Reyes se refirió a la compra de energía a Colombia. Y ya la gente está colapsada, ya la gente entró en un desespero y la situación es bastante crítica. ¿Y comprarle a Colombia? Es una opción, es una opción, pero ya Colombia también entró también en racionamiento. En otras noticias, sabemos que muchos migrantes han elegido la frontera sur, lo que se conoce como Tijuana, para poder llegar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, se han evidenciado todo lo que están haciendo estos llamados coyotes, que también están haciendo tráfico humano. Este grupo de migrantes intentaba protegerse al escuchar disparos de arma de fuego tras cruzar la frontera irregularmente en San Diego. Las imágenes fueron difundidas por la patrulla fronteriza, que asegura haber documentado en meses recientes varios casos de traficantes que disparan a sus agentes. Polleros que andan armados es un nuevo tipo de polleros. También publican en redes sociales las armas que han encontrado en algunos casos de contrabando humano. Esta es una nueva tendencia en la migración por la zona. Y aquí los cárteles, los dos municipales que están operando, ya tienen como parte de sus actividades el tráfico de personas a Estados Unidos. La Fiscalía de Baja California dice que los cárteles del narcotráfico pelean por los migrantes. Tratan del grupo rival no haga esa actividad, y están enfrentándose entre ellos, los mismos polleros y lastimando lamentablemente a algunos migrantes. En agosto, un grupo que buscaba a sus familiares desaparecidos localizó restos humanos cerca del muro fronterizo. Preliminarmente la Fiscalía determinó que eran cinco personas. Pueden ser víctimas de estos criminales, secuestro, pero también pueden fallecer por isolación. Antes el crimen organizado cobraba derecho de piso a los traficantes de personas, pero en general no estaban directamente involucrados en el contrabando. El académico sostiene que las cosas van empeorando. Creo que el fenómeno se va a hacer más amplio, porque la zona se presta, es una zona con un alto volumen de migrantes, y además no solo nacionales, sino de muchas partes del mundo. Y nos vamos ahora a Colombia, porque en las últimas horas cayó una red que al parecer estaba distribuyendo material explosivo. Y esto no solamente ponía en riesgo sus propias vidas, porque ellos no sabían lo que estaban manipulando, pero también el riesgo de la comunidad. El informe es de Noticias Caracol. La caja que mueve este hombre está llena de explosivos que tenían como destino grupos ilegales en Caquetá, Huila, Medellín, Tolima y Santander. Identificada como clorato de potasio. Distribuía a diestra y siniestra, que ese siempre era lengua de cifrado. Para mover el explosivo, utilizaron empresas transportadoras, que según los investigadores, no conocían lo que estaban transportando. Un desconocimiento que pudo causar una tragedia. Tan solo 20 gramos de esta sustancia, que al tener contacto con el fuego, genera una reacción bastante explosiva. La banda movía cerca de 500 kilos de este explosivo cada mes. El mismo componente fue hallado en un allanamiento contra encapuchados que atacaron a un policía en la Universidad Nacional. El uniformado permanece hospitalizado. Esta sustancia, pues al ser comercializada de manera ilegalmente, pues se estaba desviando para grupos que atentaban contra la fuerza pública. El explosivo era comprado de manera aparentemente legal en China por un empresario que luego lo vendía a alias Darling, un hombre que era vendedor ambulante de pólvora y quien terminó convertido en distribuidor de este producto a todas las bandas como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. Por medio de una empresa legalmente constituida, denominada Pirotecnia Hoffman, llega a los puntos de almacenamiento con el fin de elaborar juegos pirotécnicos, todo lo que tiene que ver con espectáculos. Una vez llegaban a cada una de las sucursales, eran desviadas con la venta ilegal. En una casa, una mujer era la encargada de armar los explosivos, como lo grabaron agentes de inteligencia de la Policía de Bogotá. Ya varias veces la visto con cables rojos, ya tenía un poco de cables rojos en la mano. La investigación llevó a la policía a una bodega en el centro de la capital, donde incautaron cerca de una tonelada de explosivos listos para distribuir a los grupos armados ilegales. Y nos vamos hacia el Perú, porque después ya de varios meses que esta familia en el Perú pues está pidiéndole a las autoridades colombianas que acelere el proceso, el cual lastimosamente su hija perdió la vida a manos de un feminicida quien él en este tiempo lamentablemente la quemó y ella falleció. En este momento no solo están exigiendo justicia, pero también que el responsable pueda pagar. Han pasado seis meses desde que Katerin Gómez falleció producto de las severas quemaduras que le provocó Sergio Tarache en la Plaza 2 de Mayo. Hasta el día de hoy, el culpable no se encuentra en Perú para responder por el crimen y la madre de la víctima pide que se haga justicia. No hay peor dolor que causarle a una madre que quitarle a su hija de esa forma. El feminicida Confeso se encuentra recluido en una cárcel de Bogotá, en Colombia, pero la madre de la víctima espera que se cumpla su proceso de extradición para que responda por el crimen que cometió. Lo único que me refirieron es que me tenía que esperar a que avanzaran los protocolos y burocracias de los trámites y que en cualquier momento no se iban a informar con el ministro de Justicia, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta. Esta madre pide que se agilicen los trámites para que Sergio Tarache sea atraído al Perú y enfrente a la justicia. Este proceso ahora se encuentra en manos de las autoridades colombianas y es por ello que Cintia Macharé quiere viajar a Colombia para exigir una respuesta a la justicia de ese país. Un poco de tranquilidad para mí y para mi familia y me veo en la necesidad de viajar a Colombia. Quiero viajar a Colombia y poder solicitar el apoyo como madre porque no hay peor dolor que causarle a una madre que quitarle a su hija de esa forma. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas podrían ser las variantes de las gripas que están afectando nuestra salud. Winkrick Casino presenta sus promociones del mes de septiembre. ¡Gracias! El tiempo vuela. Esté preparado con SagiCore Life Aruba. Visítenos en sagicorelife.com ¡Buen día! y matan a este problema ya mami, mi te aclaro más de un buen trabajo seguro, seguro buen día buen día mami, a vosotros acabamos a vosotros que no llegan viva mi sangre cabezas venga y viera miembro en Win Creek Casinos hago como un jugador esta beneficia de tour e oferta en el que Casino Tindy ofrece con cada punto que vos acumula la trecebo más cerca de tremenda experiencia en Andinos Premionan esta día en Andihotel y mucho más sin olvidar en el Casino Burst Download el Saki y Jenga online gratis y haya premionan para jugar en el Casino de manera Free Play Pasa a visitarnos a WMS para sin la botana me halla por momento ganador Sinti en libertad de pick and choose Servicio en alicas con Zaytar Internet, Telephone y Televisión combina lo que vamos a hacer Zaytar y compañías con la tendencia una experiencia completa de acción . . Condenamos con más información a través de primera plana Sabemos que en muchos países hay diferentes gripas que pueden estar conociendo diferentes variantes y esto está afectando nuestro estilo de vida y la calidad de nuestra salud. Esto se conoce, por ejemplo, como un tipo de flu que también podría estar afectando nuestras vidas vías respiratorias. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El llamado flu aparece con más frecuencia en el invierno y principios de la primavera. Es una enfermedad contagiosa que ataca el sistema respiratorio causada por los virus A y B. Este virus puede propagarse tanto a los tractos respiratorios superiores e inferiores, afectando la nariz, garganta y pulmones. Y ahora le añadimos a Eris, la nueva variante del COVID que continúa circulando y sigue cambiando. Uno de los problemas que vamos a tener en esta época de otoño es que los virus se parecen mucho. Ahora más, la nueva cepa de COVID Eris, pues más síntomas respiratorios altos, nariz tapada, congestión, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general. Se parece más o a un virus respiratorio normal, al catarro común o se parece más a la influenza. Hay que recordar que tanto la influenza como Eris son virus que gustan del frío. Sin embargo, esta nueva variante es menos mortal, pero sí sumamente contagiosa. Y vean esta emotiva y noble historia. Una familia completa se rapó su cabeza cuando allí, lamentablemente, uno de sus familiares, pues quien está padeciendo cáncer, también empezó a recibir el tratamiento de la quimioterapia y empezó a caerse en el cabello, pues su familia decidió apoyar a esta guerrera. En el inicio del video, la mujer aparece cortándose el pelo con unas tijeras, un acto necesario para afrontar el tratamiento médico de su enfermedad. Un familiar se une a ella, tomando una máquina eléctrica para rapar completamente su cabello. En un sorprendente giro, este mismo familiar procede a cortar su propia cabellera, marcando el comienzo de una serie de actos similares por parte de otros miembros de la familia. A pesar del intento inicial de la mujer por detener el acto, la cámara captura su rostro emocionado al comprender la magnitud del apoyo que está recibiendo. De verdad que soy la persona más afortunada del mundo por la familia que tengo. Gracias por tanto, escribió ella en la publicación. El video culmina con una foto grupal que muestra a todos los participantes con el cabello corto y con un mensaje que dice Gracias infinitas por estar en cada momento. Además de la publicación, ella añadió, así me despido de mi cabello para renacer, sanar y comenzar de nuevo. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Dal Pest Control. Dal Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar. Entre ellas, cucarachas, garrapatas, comején, cien pies, escorfiones, ratas y ratones. Pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para Dal Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, Dal Pest Control es la solución para las plagas. Sabemos que Aruba también se ha conocido como un destino turístico de preferencia por muchos y muchos turistas. Sin embargo, también sabemos que se generan diferentes actividades que también podrían atraer muchos turistas. Pues el día de mañana se va a estar desarrollando un concierto acá en Aruba de la talla internacional de artistas como por ejemplo Edi Herrera y Giancarlo Centeno. Aruba es una isla la cual es la favorita para vivir las mejores vacaciones. Sin embargo, sabemos que también es visitada cuando se registran actividades de talla internacional. Y eso que se llevará a cabo mañana con el concierto Celebrando Vida, en donde grandes artistas de la talla de Edi Herrera o Giancarlo Centeno estarán deleitando a su fanaticada con grandes éxitos. Seguramente una gran exposición como un destino turístico para muchos visitantes que no solo encontrarán las mejores playas, pero también actividades y este concierto. Señores, ya es mes de septiembre y como todos los meses, Winkry Crystal y Cipor Casino nos tienen unas tremendas promociones. Así que a continuación reciban esta gran invitación. Llega el mes de septiembre y como siempre, Winkry Crystal y Cipor Casino viene con tremendas campañas, pero este mes hay una sin igual. Así que queremos hacerle una gran invitación para que presten mucha atención a la siguiente información. Sí, para el lunes de septiembre nos tenemos promociones, cuando nos está comenzando a ir a ver a los alumnos con un semestre bonos. Aquí todos los clientes de los 50 años para arriba, por pasar a ser que nosotros simplemente los CACHE MEMBROS acumulamos 50 Tear Points, así que automaticamente ganamos $10 de Ripley. Y el último de los alumnos, el día 25 de septiembre, cuando los CACHE MEMBROS acumulamos 50 Tear Points, cuando los CACHE MEMBROS participan de las promociones, uno que va a ganar máximo de $200 del Ripley. Si, además, nos tiene los host rates, aquí está uno con los clientes que escoger un caballero, que también va a participar de las promociones cada hora. Si, en el día 8 horas, se va a participar acumulando 35 puntos, uno que va a ganar automáticamente el Ripley. Viva Chaviana, y ya sabes, nos tiene los Promotions Locked Bingo Numbers. Aquí vamos a ir con un rungo con el Boccaccio miembro, acumulando 125 Tear Points, así que participar para ganar premio en el CACHE. Cada hora, comenzando por el CETOR. Ocho con el Ebor, nos lo va a ir sacando 3 ganadores, que es la oportunidad de ganar, con un máximo de $800 de CACHE. También nos tiene los Promotions Moonlight, para los Fantasy Members. Aquí vamos a ir con la invitación de los Fantasy Members. Pasa cerca de la luna de septiembre, junto con el Boccaccio miembro, desde el 21 de septiembre, acumulamos 1.000 Tear Points, así que vamos a participar de nuestra Promotion. El día 24 de septiembre, por el CACHE, por el CACHE, una oportunidad de ganar, con un máximo de $2.000 en CACHE. Aquí vamos a ir con los Fantasy Members. También nos tiene los Mets Autumn Full Moon Promotions. Aquí está el día 30 de septiembre, en ambos CACHE. Simplemente pasa cerca a nosotros, junto con el Boccaccio miembro, acumulamos 250 Tear Points, así que participa, para ganar un máximo de $1.500 en CACHE. Así que esta noche alta nos lo llaman 8 ganadores en ambos CACHE, que los ganan terminan de CACHE. Mientras invita a todos los miembros, y a todos los miembros, pasan cerca a nosotros en el Boccaccio, pasan a los Player Service, aplican para ver a los miembros, hacen un poco de disfrutar, y nos benefician con el tiempo para ofrecer bolsos. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy, de parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana. Les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación, que como siempre tenemos acá en su canal, en Teleruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.